Les voy a enseñar esto que instalaron en mi casa, miren, miren esas cortinas, increíble, son eléctricas, es como un botoncito suben, están increíbles, y ojo, son inmensas porque esa ventana es hasta allá arriba, bueno, ustedes saben, ustedes la han visto, miren, 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 está brutal, con un controlcito, ¿eh? Ok, pero esto sí les va a impresionar, porque aquí instalaron una lámina inteligente, ya ustedes van a ver, con ese botón, lo que pasa, un momentico, miren, miren, hola, hola, no, era lo que les iba a mostrar, pero ahora sí se los voy a mostrar, pasen, pasen, yo te digo, Yul, yo te hago señas, pero miren esto, miren esto, miren, miren, con un botón, jue, Madre, se murieron las persianas, no necesitas persiana más nunca, dale de nuevo, chanfles, no se ve nada para adentro. Esto es brutal, porque, o sea, ellas montaron las persianas, pero también montaron esta tecnología, ¿cómo que se llama? Perdón, la, la, estas. No, los Screen Roller Shake. Screen Roller Shake, ellas las montaron, este, yo creo que en mis tiempos eran persianas, no, no eran persianas, pero ¿cómo se llamaba? Era persiana, pero ahora son Screen Roll, Screen Set, este, miren, ellas me las montaron con su compañía, pero, no, no, gracias a ustedes, pero brutal, porque ustedes las pueden mandar también a montar en su casa, en toda Miami, ¿no? Miami, Orlando, Miami, Orlando, todo Estados Unidos, pero esta tecnología, que es esa lámina que les enseñé, miren, ocúresela, esas las montaron son ellas, aquí les voy a dejar el arroba, que las pueden poner en todas las ventanas de sus casas, ¿verdad? Sí, claro que sí. Brother, eso está durísimo, imagínate, tú en tu casa con un controlito, toda, toda la gente que te está visitando, ¿qué? ¿Oh? Cuando los vecinos se pongan chismosos, se acabó, aquí les voy a dejar el arroba para que lo pongan en su casa, van a cualquier parte de Estados Unidos. Bueno, también instalar un sistema de cámaras y alarma en mi casa, porque, ajá, bueno, Miami se está poniendo candelita, ¿qué pasa si se meten para la casa, nena? Ok, yo aquí, en la noche, activo la alarma, suena cuando la activo, y si alguien abre la puerta, va a sonar. Mira. No vale, estamos probando. Ah, bueno. Bueno, señores, tenemos cámaras en todas las casas y sistemas de alarma, y como las cosas se están poniendo un poco peligrosas, aquí les dejo el arroba de quienes lo montan en cualquier parte de la Florida, para que ustedes también pongan cámaras y sistemas de alarma en su casa. Gracias.